Hola que tal amigos como van mi nombre es Andrés y sean bienvenidos a un nuevo video Bueno en esta ocasión quiero presentarles una motocicleta que desde hace rato quería conocer en persona únicamente la había visto en fotos y es la Huxbarna Sbar Pylen 200 que es vendida aquí en Colombia por la marca Auteco para mi la moto que tiene el estilo neoretro al menos de ese cilindraje más marcado en el país y ojo que tiene detalles muy interesantes voy a hablar sobre todo de tres temas diseño, motor y tecnología que es en lo que más resalta esta moto neoretro que combina tecnología del presente, tecnología de punta con un estilo muy clásico y de la vieja escuela así que si quieren conocer a profundidad esta hermosa motocicleta no se despeguen de este video y también al final les voy a dar mi opinión Iniciemos hablando de una de las cosas que más me llaman la atención de esta motocicleta que es su motor, el mismo motor de la Duke 200 un motor con bastantes números y mucha tecnología tenemos un motor monocilíndrico DOHC, doble árbol de levas en cabeza con una potencia máxima de 24.7 caballos de poder a las 10.000 RPM un motor que trabaja bien hasta arriba, se estira bastante y tenemos un torque de 19.5 Nm a las 8.000 rpm un motor alimentado por inyección electrónica y como pueden ver aquí refrigerado por líquido entonces tenemos un motor con muy buenos números, buena potencia no es una moto lenta, ya les dije que es el mismo motor de la Duke 200 y ese motor tiene muy buena salida entonces por números y por motor creo que es una 200 muy competitiva es un motor que la hace una moto mucho más interesante algo que deben tener muy en cuenta si se van a comprar esta moto es que su relación de compresión es de 11.5 a 1 es decir muchachos que sí o sí van a tener que echarle gasolina extra y ese es el sacrificio que debemos hacer cuando compramos motores muy potentes y con buenos números, ¿listo? motores que se mueven a muchas vueltas, que desarrollan mucha potencia necesitan un mejor combustible y como dicen por ahí, son unas por otras queremos potencia pues, una mejor gasolina otro detalle que me gusta mucho de la moto es su sistema de frenado fíjense el disco en la rueda delantera 320 milímetros, obviamente ABS y tenemos una mordaza de 4 pistones marca Vibre y aquí en la rueda trasera tenemos un disco de 230 milímetros también ABS este sí con una mordaza de un solo pistón en cuanto a suspensiones, tampoco se queda corta esta motocicleta tenemos un muy buen recorrido para hacer una motocita de Inay de su estilo tenemos 142 milímetros aquí en la parte delantera la suspensión invertida me imagino que es un diámetro por ahí de 41 o 43 milímetros no lo dice aquí en la ficha técnica pero se ve bastante gruesa bastante robusta y en la parte trasera tenemos un mono amortiguador con un recorrido de 142 milímetros la verdad, muy muy buen recorrido pensé que iba a tener menos por el estilo de la motocicleta pero en cuanto a suspensión y frenado me parece que es una moto bastante completa en la parte delantera monta una llanta 110-70 rim 17 y en la parte de atrás tenemos una llanta bastante ancha de medidas 150-60 rim 17 ambas llantas por supuesto sello Matic el taque como era de esperarse no es muy grande le caben apenas 2.5 galones y tenemos un peso neto de 153 kilogramos la verdad si es una moto pesadita pero si tenemos en cuenta toda la potencia que nos ofrece pues esa relación no se ve tan desequilibrada en cuanto a su iluminación todo el conjunto de luces es LED tanto la farula principal que me parece hermosísima, muy bonita las direccionales tanto delanteras como traseras su stop bueno, que encontramos en sus mandos tenemos aquí luces altas luces bajas tenemos luces de parpadeo por este lado tema de direccionales el claxon, el pito por aquí tenemos el cortacorriente por aquí y por supuesto el encendido eléctrico bueno, me gustaba mostrarles el tablero con mayor detalle pero infortunadamente la moto no tiene batería entonces no la puedo prender para mostrárselos es un tablero muy característico de estas motocicletas de estilo clásico tablero de una sola unidad redondo muy bonito aquí ahorita les voy a dejar una fotografía del tablero para que más o menos vean que información muestre lo puedan detallar ya encendido como les decía al inicio del video para mí esta es barpadeo en 200 es la neo retro con ese estilo más marcado en el país al menos en los 200 centímetros cúbicos porque por aquí tenemos ya su hermana mayor pero es una 400 que viene obviamente mucho mejor equipada con un motor mucho más potente pero me parece que en el segmento de los 200 centímetros cúbicos no hay una oferta de este estilo tan marcado en el mercado colombiano y una oferta tan completa que es lo que yo les decía al inicio resalto mucho esta motocicleta tema de motor motor bastante completo buena tecnología en seguridad en iluminación y que por donde se le mire cumple cumple en frenado cumple en suspensión cumple en iluminación cumple en motor sobre todo un motor bastante bastante potente con buenos números y para mí obviamente que me gusta ese estilo de motocicletas cumple en diseño es un diseño que no es para todo el mundo esta moto no es para todo tipo de público empezando porque su diseño es totalmente irreverente atrevido diferente muy estilo clásico y hay quienes no les gusta este diseño además que esta motocicleta sobre todo pensada para una persona para el conductor porque es monoplaza porque es muy muy cortica entonces usted va a montar otra persona probablemente no vaya tan cómoda y no vaya mucho espacio para los dos tengan en cuenta otra cosa muchachos esta motocicleta no es para viajar no es a su propósito no es viajar porque no es cómoda por su posición de manejo fíjense que los posapies van tirados hacia atrás muy posición cafe racer tenemos un asiento no tan amplio y un asiento cortico también la posición de manejo tampoco es la más cómoda la más aventurera entonces tengan en cuenta que esta moto no es pensada para viajar tampoco es pensada para hacer trocha doble propósito a pesar de que tiene un buen recorrido de suspensión digamos que es una moto citadina 100% es una moto pensada para darnos un Rollies por la ciudad para mostrarla para que nos vean en los semáforos es una moto diferente ahora si usted la quiere para viajar claro la puede usar pero ya si quiere ir con su pareja tal vez tendrá que hacerle algunas modificaciones pero es una moto muy completa como les decía pensada no para cualquier tipo de público precio de venta de esta motocicleta y diría que aquí está uno de sus principales peros 19.990.000 es decir casi 20 millones por una motocicleta de 200 centímetros cúbicos que sí que es muy completa pero estamos acostumbrados a ver en el mercado colombiano motocicletas de este cilindraje que no son tan costosas tal vez una motocicleta de esta con tanta tecnología con tantas prestaciones justifica el precio pero en Colombia es difícil competir con ese precio sobre todo en ese cilindraje les pregunto ustedes pagarían 20 millones de pesos por esta Smart Pilot 200 con todo lo que tiene creen que sí justificaría el precio tal vez para alguien que busque ese estilo específicamente alguien que le gusta ese estilo de motocicletas pagaría por el estilo pagaría por llevarse una motocicleta diferente única y también obvio con buena tecnología y buenos números bueno para que se hagan una referencia de la altura de la motocicleta vamos a subir a ella para que ustedes vean cómo me queda a mí creo que la altura del asiento al piso es de 853 milímetros yo mido 177 y vean así me queda toco en puntas el suelo no alcanzo a tocar plenamente con la planta del pie todo el suelo simplemente en puntas pero vean así me queda a mí a posición pues a pies tirados hacia atrás una posición muy Cafe Racer manillar ancho manillar que lo hace ver a uno agresivo con los brazos abiertos el sillín si es un poquito durito la verdad si lo estoy viendo un poquito duro no lo siento tan cómodo y el rango de giro me parece también que es un poco corto ¿no? sabe que siento que los brazos van muy tirados hacia el manillar y creo que esa posición puede cansar a mediano plazo sobre todo vamos que para un recorrido corto podría ser llevadero por ejemplo que el sillín es un poquito duro y que los brazos no van tan cómodos siento que van muy tirados hacia el manillar no sé los que tengan la moto les puedan dar su opinión en cuanto a la comodidad como en el sentido que la han modificado para que quede mejor pero esa es mi presión con la moto afagada ya otra cosa es conducirla es muy diferente sin embargo quería que vieran sobre todo en las referencias de la altura 1.77 vean así me queda fuera es el tema con esta marca Fuchs Barna precisamente que es representada por Auteco y una moto que tiene tantos componentes tanta tecnología el tema de sensores tema de mucha parte tecnológica hace un poco difícil el tema de y costoso el tema de conseguir repuestos y ustedes saben yo les he dicho mucho que el tema con Auteco es complicado en el tema de los repuestos de representación si ustedes van a comprar esta moto asegúrense de que en su ciudad haya un taller que le dé respaldo en caso de que necesite reparar algo de la motocicleta y una tienda de repuestos pregunte primero eso ya si usted vive en un municipio en una zona muy alejada hombre le queda bastante complejo porque si ya ya he hecho el servicio pues venta y la representación de Auteco es mala en ciudades donde si tienen la moto imagínense en ciudades donde no está la motocicleta y no la venden entonces ese es el único pero que yo le voy a la motocicleta el tema de la representación Buksbar no es una marca que esté pues muy consolidada en el país Auteco hace apenas un poco tiempo la empezó a representar aquí tiene motos muy completas yo he escuchado buenos comentarios de esa motocicleta no le he hecho una investigación a fondo pero pero estoy preparándola ya estoy preparando una investigación a fondo de esta Barpailen 200 pronto se las presentaré aquí en el canal vamos a ver como le va pero yo en lo que pude investigar le he escuchado muy muy buenos comentarios vamos a ver como le va la investigación y estén atentos aquí en mi canal pero repito ustedes pagarían 20 millones por esta motocicleta como les parece les gusta no les gusta a todos los amantes de las motocicletas estilo clásico de corto sobre todo Café Racer es una Café Racer moderna una Café Racer con tecnología de punta y una Café Racer muy muy completa pero quiero leerlos aquí en la caja de los comentarios